¡Únete a la familia Kids Hut! ¿Qué estás tratando de hacer, Tofu? Quiero agarrar los mangos de este árbol, pero el esfuerzo es totalmente inútil. Eso es porque los mangos están demasiado lejos y las piedras son muy pesadas. ¿Y qué debo hacer entonces, Kía? De verdad quiero esos mangos. ¡Ja, ja, ja! Déjame contarte un cuento. Los tres cerditos Había una vez una mamá cerdo y tres pequeños cerditos. Un día, mamá cerdo les dijo ¡Date a noñadad para construir sus propias casas! El primer cerdito hizo una casa de paja y dijo ¡Ahora el lobo ya no puede atraparme para comerme! El segundo cerdito hizo su casa con madera más fuerte que la del primer cerdito y dijo ¡Ahora el lobo ya no puede atraparme para comerme! El tercer cerdito hizo su casa con ladrillos fuerte que la casa del segundo cerdito y dijo ¡Ahora el lobo ya no puede atraparme para comerme! Al día siguiente, el lobo llegó a la casa de paja tocó la puerta y dijo Cerdito, cerdito, déjame entrar ¡No te dejaré entrar! dijo el cerdito Entonces soplaré y soplaré hasta derribar tu casa dijo el lobo Así que sopló y sopló La casa de paja se vino abajo y el lobo se comió al primer cerdito Luego el lobo el lobo llegó a la casa de madera tocó a la puerta y dijo ¡Cerdito, cerdito, déjame entrar! ¡No te dejaré entrar! dijo el cerdito Entonces soplaré y soplaré hasta derribar tu casa dijo el lobo Así que sopló y sopló y la casa empezó a deshacerse La casa de madera la casa de madera se vino abajo El lobo se comió al segundo cerdito Al día siguiente el lobo llegó a la casa hecha de ladrillos Cerdito, cerdito, déjame entrar No te dejaré entrar dijo el cerdito Entonces soplaré y soplaré hasta derribar tu casa dijo el lobo El gran lobo malo sopló y sopló para tratar de derribar la casa Pero no pudo Siguió intentando por horas pero la casa era muy fuerte Trató de entrar por la chimenea Pero el astuto tercer cerdito calentó una gran olla de agua y la puso debajo de la chimenea El lobo cayó en ella y murió Así que el tercer cerdito logró escapar de las garras del lobo sin usar armas sino con su inteligencia ¿Podrías tú hacer lo mismo? Buenas noches, Kia Buenas noches, Tofu Era así una vez una solitaria pareja que lo que más deseaba era tener un hijo bebían en una pequeña casita solitos En la parte trasera de la casa había una pequeña ventana desde la que se podía ver un espléndido jardín Este jardín estaba lleno de hermosas flores y hierbas Nadie se atrevía a entrar al jardín porque pertenecía a una bruja llamada Damangote Un día un día la mujer vio una planta llamada verdezuela que es utilizada para hacer ensaladas Querido esposo tengo muchas ganas de comer una ensalada que lleve esa planta Oh pero pertenece a la bruja malvada Oh por favor haz algo realmente quiero comer esas verdezuelas Ok querida trataré de buscarlas para ti A la medianoche el esposo escaló la pared hacia el jardín de la bruja y comenzó a tomar algunas verdezuelas El hombre tomó las verdezuelas y su esposa hizo la ensalada y la comieron Pero esa misma noche llamaron a la puerta y el hombre supo que algo no iba bien ¿Cómo te atreves humano venir a mi jardín y tomar mis verdezuelas como un ladrón? Pagarás por esto Oh por favor perdóname mi esposa vio tus verdezuelas desde la ventana y ella las deseaba tanto que no pude decirle que no Oh si esa es la verdad entonces te dejaré tener tantas verdezuelas como tu esposa quiera pero solo con una condición ¿Qué condición será? Tú deberás darme al hijo que tu esposa va a traer a este mundo el hombre asustado aceptó la condición a medida que el tiempo pasó la pareja dio a luz a una hermosa niña pero esa misma noche la bruja vino a su casa y se llevó a la niña dejando a los pobres padres con una profunda tristeza eres una niña muy muy hermosa te voy a llamar Rapunzel y voy a cuidar de ti la bruja la mantuvo encerrada en una torre sin puertas ni escaleras solo con una pequeña ventana el tiempo pasó y Rapunzel creció convirtiéndose en una hermosa joven con largos y dorados cabellos pero su belleza era en vano porque la cruel bruja nunca le permitiría ir a ningún lugar la pobre Rapunzel solo se paraba en la ventana a cantar canciones tristes cuando la bruja debía visitar a Rapunzel solía pedirle que dejara caer su cabello Rapunzel Rapunzel deja caer tu cabello para mí un día cuando Rapunzel estaba en la ventana cantando canciones tristes un apuesto príncipe iba pasando por allí se detuvo y miró a un lado y otro para ver desde dónde provenía esa hermosa voz que hermosa canción quien está cantando también el príncipe notó que la hermosa voz provenía desde la torre quería subir a la torre y buscó la puerta pero no pudo encontrar ninguna volvió a casa consternado pero el canto de Rapunzel llegó tanto a su corazón que comenzó a ir todos los días al bosque a escuchar las canciones de Rapunzel un día estaba parado detrás de un árbol cuando vio que venía la bruja y escuchó lo que le dijo Rapunzel Rapunzel deja caer tu cabello tu cabello para mí entonces Rapunzel dejó caer su hermosa cabellera y la bruja escaló la torre oh esa es la manera de escalar la torre yo haré lo mismo al día siguiente cuando comenzó a oscurecer fue a la torre Rapunzel Rapunzel deja caer tu cabello para mí inmediatamente el cabello cayó y el príncipe escaló oh ¿quién eres tú? oh por Dios tú eres la doncella más hermosa que he visto en toda mi vida te has robado mi corazón serías mi esposa y vivirías conmigo en mi castillo oh mi príncipe desearía que fuera posible pero la bruja no me deja salir de esta torre y si se entera de que estás aquí va a matarte no me importa vendrás conmigo ahora ven vamos vamos príncipe estoy lista para irme contigo pero no sé cómo bajar de aquí si dejo caer mi cabello ¿cómo podré bajar yo? tienes razón debes irte de aquí la bruja volverá pronto si no te preocupes Rapunzel pensaré en alguna manera y volveré mañana en el momento en el momento en que el príncipe estaba bajando de la torre la bruja lo vio oh así que él quiere llevarse lejos a Rapunzel ambos pagarán por esto la bruja escaló la torre luego de pedir a Rapunzel que dejara caer su cabello me traicionaste ¿cómo te atreves a pensar que puedes traicionarme? pagarás por esto la bruja tomó unas enormes tijeras y cortó su larga y hermosa cabellera la bruja dejó a Rapunzel sola en el desierto para que viviera en dolor y miseria mientras tanto el príncipe volvió la tarde siguiente a llevarse a Rapunzel 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 deja caer tu cabello la bruja malvada dejó caer la larga trenza que había cortado del cabello de Rapunzel y el príncipe escaló la torre sin saber el peligro que le estaba esperando cuando el príncipe iba a entrar por la ventana la bruja malvada soltó la trenza solo para ver al príncipe caer de la torre hacia los espinosos arbustos que estaban debajo el príncipe comenzó a sangrar por sus ojos porque las espinas lo dejaron completamente ciego la bruja lanzó un hechizo sobre el príncipe y él divagó en los bosques alrededor del mundo sin poder ver nada y sobrevivió en mínimas condiciones mientras el príncipe vagó por doquier en miseria durante dos años finalmente llegó hasta el desierto donde la bruja había dejado a Rapunzel de pronto escuchó la hermosa y triste voz de su amada y comenzó a gritar de emoción esa voz esa voz eres tú Rapunzel realmente eres tú se dirigió hacia la voz y cuando se acercó Rapunzel dijo oh príncipe finalmente me encontraste te extrañé tanto estoy tan feliz de verte que no puedo parar de llorar dos de sus lágrimas cayeron en los ojos de él y se aclararon de nuevo y pudo ver con ellos como antes puedo ver de nuevo oh mi dulce Rapunzel pero que nos han hecho volvamos a mi reino la llevó a su reino un año después Rapunzel dio a luz una hermosa y preciosa pequeña niña que se parecía mucho a ella y vivieron felices para siempre levántate Tofu o llegarás tarde a la escuela levántate Tofu oh Kia tú jajaja ¿qué pasó? eso eso fue jajaja lo sé lo sé lo sé era yo en tus sueños ahora levántate y prepárate estas galletas están riquísimas las comeré para siempre Tofu ¿has pensado que pasaría si las galletas tuvieran vida? ¿vida? mmm eso me recuerda un cuento el hombre de jengibre hace tiempo vivía una vieja pareja un día la anciana preparó una galleta de jengibre con forma de hombre apenas el hombre de jengibre estuvo cocinado saltó veloz de la bandeja y huyó corriendo por la ventana y gritando ¡no me coman! corrió tan rápido como pudo la pareja trató de perseguir al hombre de jengibre pero era muy rápido para ellos pronto un cerdo hambriento vio al hombre de jengibre y dijo ¡alto! a mí me gustaría comerte y se sumó a la persecución el hombre de jengibre era muy rápido y dijo ¡no pueden atraparme! ¡soy el hombre de jengibre! un poco más adelante una vaca hambrienta lo vio y dijo ¡alto! a mí me gustaría comerte y también se sumó a la carrera ¡no pueden atraparme! ¡soy el hombre de jengibre! luego apareció un caballo y el caballo se sumó a la persecución finalmente el hombre de jengibre llegó al río y se detuvo porque el agua dañaría su masa llegó un astuto zorro y quería comérselo pero fingió ser amable y se ofreció a ayudar al hombre de jengibre le pidió al hombre de jengibre que subiera su cabeza para que así pudiera ayudarlo a cruzar el río el hombre de jengibre le temía tanto al agua que aceptó apenas llegaron al otro lado del río el zorro lanzó al aire al hombre de jengibre abrió su gran boca y se lo comió ese fue el fin del hombre de jengibre jajajaja no quiero que mis galletas estén vivas y se las coma el zorro jajajaja disfruta tus galletas tofu los chicos de mi clase son malos conmigo ellos son altos y grandes y siempre debo escuchar lo que sea que ellos digan temo no estar de acuerdo con ellos el tamaño no tiene nada que ver con el coraje tofu tú no debes tener miedo solo porque no eres tan alto ¿has escuchado la historia de peter pan? peter pan peter pan los darlings salieron a una fiesta dejando en casa a sus tres hijos wendy john y michael luego de que wendy llevara a sus hermanos menores john y michael a la cama se fue a leer un libro oyó a un niño llorando afuera de su ventana él estaba volando había una pequeña hada revoloteando a su alrededor wendy abrió la ventana para hablar con él hola ¿quién eres tú? ¿por qué estás llorando? mi nombre es peter pan mi sombra no se queda conmigo no te preocupes ven aquí peter aceptó wendy tomó su sombra y la cosió a la punta de su zapato ahora su sombra lo seguiría a donde quiera que peter pan fuera él estaba encantado muchas gracias ¿por qué no vienes a mi casa? nunca jamás vivo allí con mi hada campanilla oh qué gran idea déjame despertar a john y a michael también ¿podrías enseñarnos cómo volar? sí claro llévalos que volaremos todos juntos y así fue cinco pequeñas figuras volaron desde la ventana de los darling rumbo a nunca jamás cuando volaron sobre la isla peter pan le contó a los niños sobre su tierra natal esa es la isla de nunca jamás todos los niños que se pierden vienen a quedarse con campanilla y conmigo los indios también viven en nunca jamás las sirenas viven en la laguna alrededor de la isla y un pirata malvado llamado capitán garfio siempre molesta a todos ¿capitán garfio? sí un cocodrilo mordió uno de sus brazos y el capitán tuvo que poner un garfio en su lugar desde entonces le teme a los cocodrilos y con toda razón si el cocodrilo encuentra el capitán garfio se comerá el resto de lo que no pudo comer la última vez pronto aterrizaron en la isla y para sorpresa de Wendy John y Michael Peter Pan los condujo hacia una pequeña abertura en un árbol dentro del árbol había una gran habitación con niños dentro algunos estaban acurrucados junto al fuego en una esquina y otros estaban jugando entre ellos sus rostros se iluminaron al ver a Peter Pan Campanilla y sus invitados hola a todos ellos son Wendy John y Michael ellos se quedarán con nosotros a partir de ahora hola Wendy John y Michael unos días pasaron y establecieron una rutina Wendy cuidaría de los niños durante el día y saldría con Peter Pan y sus hermanos durante la noche para aprender más sobre la isla ella cocinaría para ellos y les haría ropa nueva incluso hizo un lindo vestido para Campanilla una tarde cuando salieron a explorar la isla Peter Pan advirtió a todos diciendo a esconderse piratas y tienes secuestrada a la princesa Tiger Lily la han mantenido allí atada a las rocas cerca del agua Peter estaba asustado porque la princesa se ahogaría si se cayera al agua y con una voz que sonaba como el capitán Garfield gritó instrucciones a los piratas que la custodiaban idiotas déjenla ir de una vez háganlo antes de que yo llegue o alguien más lanzará a cada uno de ustedes al agua los piratas se asustaron e inmediatamente liberaron a la princesa rápidamente se sumergió en el agua y nadó a la seguridad de su hogar pronto todos descubrieron como Peter Pan había rescatado a la princesa cuando el capitán Garfield descubrió que Peter Pan había engañado a sus hombres se puso furioso y juró que tendría su venganza esa noche Wendy le dijo a Peter Pan que ella y sus hermanos querían volver a casa porque ya extrañaban a sus padres ella dijo que si los niños perdidos podían regresar a su mundo les podrían encontrar un lindo hogar Peter Pan no quería irse de nunca jamás pero por el bien de los niños perdidos estuvo de acuerdo aunque un poco triste extrañaría a sus amigos profundamente a la mañana siguiente todos los niños perdidos se fueron con Wendy John y Michael pero en el camino el capitán Garfield los secuestró a todos los ató y los mantuvo en uno de sus barcos tan pronto como Peter Pan se enteró se acercó al barco se balanceó desde la rama de un árbol y en la cubierta del barco donde todos los niños estaban atados esgrimió su espada valientemente y la lanzó a los piratas que trataron de detenerlo rápidamente los liberó a todos de las ataduras de los captores Wendy John Michael y Campanilla ayudaron a todos los niños a bajar al agua donde sus amigos del campamento indio estaban listos con pequeños botes para llevarlos a un lugar seguro Peter Pan fue en busca del capitán Garfield terminemos esto para siempre Garfield si Peter Pan ya me has causado suficientes problemas es hora de acabar con esto con su espada desenvainada corrió hacia Peter Pan con rapidez Peter Pan se hizo a un lado y empujó y empujó a Garfield al mar donde el cocodrilo estaba esperando para comer el resto de él todos estaban felices porque el capitán Garfield estaba fuera de sus vidas todos volvieron a Londres el señor y la señora Darling estaban muy felices de ver a sus niños y estuvieron de acuerdo en adoptar a los niños perdidos incluso le pidieron a Peter Pan que viniera a vivir con ellos pero Peter Pan dijo que él no quería crecer así que él y Campanilla volvieron a nunca jamás visítanos algún día Peter Pan lo haré Wendy lo prometo y voló desde la ventana con Campanilla a su lado gracias Kia la próxima vez que los chicos sean malos conmigo encontraré un buen modo de librarme muy bien Tofu ahora ven puedo ver a mamá justo allí mira ese hombre Kia luce aterrador no me gustaría estar cerca de él no es muy amable decir eso Tofu solo porque a ti te asusta no significa que no sea amable y atento déjame contarte la historia de la bella y la bestia la bella la bella y la bestia bella vivía en una aldea con su padre Mauricio que era un inventor una mañana cuando estaba regresando del mercado un cazador llamado Gastón la detuvo Gastón era un hombre joven y arrogante todos en el pueblo sabían que siempre obtenía lo que quería pero nadie nunca se atrevía a enfrentarlo porque su padre era el jefe de la aldea la única persona que no le prestaba atención a Gastón era Bella pero Gastón estaba obsesionado y quería casarse con ella bella déjame acompañarte a casa oh Gastón no gracias puedo ir a casa sola insisto además debo hablar con tu padre sobre algo importante también bella siguió caminando ignorando a Gastón que comenzó a caminar con ella una vez en casa Bella entró rápidamente Mauricio Mauricio ven aquí necesito hablar contigo ¿qué pasa? es tu día de suerte voy a casarme con Bella debes haber perdido la cabeza vete Gastón Bella nunca se va a casar contigo en ese momento se escuchó una fuerte explosión en el laboratorio de Mauricio y corrió hacia allá Bella también corrió al laboratorio de su padre viendo que no había nadie a quien molestar Gastón se fue papá 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 ¿está todo bien? lo he logrado bella mi experimento fue un éxito me voy a la feria en el pueblo más cercano inmediatamente vas a ver mi niña a la gente le va a encantar y así Mauricio se montó en su caballo Felipe y se marchó pero tan pronto como cruzó el bosque se perdió luego de unas horas Felipe y él se detuvieron frente a un enorme y solitario castillo no había nadie a la vista así que Mauricio ató a Felipe a una barra en la entrada y entró en el castillo estaba muy oscuro en el interior algunas velas estaban encendidas en las esquinas hola ¿hay alguien aquí? estoy perdido ¿podría ayudarme? una gran sombra se acercaba por la pared cuando se iluminó Mauricio vio que no era un hombre sino una grande y agresiva bestia con una fea cicatriz en la cara ¿cómo te atreves a entrar en mi castillo? necesitas ayuda te ayudaré lo siento me iré de inmediato y Mauricio comenzó a correr por donde había venido pero la bestia lo atrapó y comenzó a arrastrarlo bajó por las escaleras y lo encerró en el calabozo por favor por favor déjame ir por favor déjame ir te quedarás aquí para siempre este calabozo es tu mundo ahora pasó todo un día y Mauricio no había regresado Bella se preocupó y decidió ir a la aldea más cercana a buscar a su padre pero ella también se perdió en el bosque y llegó hasta el mismo castillo Felipe aún estaba allí atado a la barra Bella decidió entrar para ver si su padre se encontraba allí hola papá ¿hay alguien allí? ¿cómo te atreves a entrar en mi castillo? sal de aquí antes de que te encierren el calabozo a ti también de pronto la bestia salió de las sombras y se paró frente a Bella estaba asustada por la bestia pero no se atrevió a correr en algún lugar lejano podía escuchar otra voz era su padre por favor por favor déjame ir déjame ir por favor abre esta puerta déjame ir por favor ¿tienes a mi padre? ¿podrías por favor dejarlo ir? hey ¿qué estás diciendo? me quedaré en su lugar por favor déjalo ir escuchando esto la bestia tomó la mano de Bella y la condujo por las escaleras hacia una habitación enorme que así sea tu padre es libre y tú serás mi prisionera para siempre y así fue sin importar cuanto protestó Mauricio la bestia lo echó del castillo hacia el bosque con Felipe a la hora de la cena Bella no acompañó a la bestia para comer en cambio se quedó en la habitación y estaban llorando la bestia entró en su habitación y dijo si vas a quedarte en este castillo debes seguir las reglas te esperaba para la cena no te atrevas a faltar la próxima vez eres un monstruo no me dejaste ni siquiera ver a mi padre por última vez vete te odio viendo a Bella desolada la bestia se sintió mal sacó un espejo de mano de su abrigo y se lo dio a Bella en el espejo ella sería capaz de ver a quien ella quisiera ver en ese momento Bella miró en el espejo y vio a su padre finalmente saliendo del castillo y cabalgando hacia el bosque pero para su horror vio que él y Felipe habían sido atacados por una manada de lobos gritó muy fuerte y bajó corriendo las escaleras saliendo del castillo para seguir a su padre pronto se encontró junto a su padre Mauricio rodeado de feroces lobos justo cuando los lobos iban a atacar a Bella una gran garra tomó a uno de ellos por el cuello y lo lanzó lejos los lobos se volvieron hacia la bestia quien había decidido seguir a Bella y ayudarla a salvar a su padre la bestia los asustó pero no sin que antes mordieran su brazo e hirieran a Mauricio también puso a Mauricio sobre Felipe que corrió tan pronto como su dueño estuvo a salvo la bestia trató de caminar hacia el castillo pero se desmayó y cayó despertó dos días después y vio que Bella estaba sentada a su lado en su habitación las heridas en su brazo estaban vendadas tú no te fuiste te despertaste espero que te sientas mejor gracias por salvar nuestras vidas durante los siguientes días Bella atendió a la bestia hasta que mejoró a medida que pasaron tiempo juntos Bella se dio cuenta de que él no era tan malo como parecía la primera vez que se encontraron a su vez la bestia aprendió a mejorar sus modales y se volvió más gentil y amable pronto se hicieron muy buenos amigos un día Bella le preguntó a la bestia si podía ver a su padre en el espejo la bestia estuvo de acuerdo y le dio el espejo en el espejo Bella vio a todos los aldeanos asaltar su casa ellos creían que Mauricio había enloquecido y querían llevarlo al doctor nadie le creía cuando seguía insistiendo en que Bella era prisionera de una bestia preocupada por su padre Bella preguntó si podía ir a la aldea durante un día solo para salvar a su padre y aunque la bestia sabía que ella nunca iba a volver aceptó ve pero lleva este espejo contigo por si alguna vez quieres verme una vez que Bella llegó a su casa se detuvo entre su padre y los aldeanos y trató de explicar la verdad pero la multitud enojada liderada por Gastón que quería vengarse de Mauricio y de Bella por no aceptar su propuesta de matrimonio no quiso escucharla Gastón tomó la mano de Bella y trató de sacarla de allí mientras intentaba liberarse el espejo de la bestia cayó de su bolsillo ahí estaba la bestia mirándolos a todos por Dios le mostró a la bestia el camino a la aldea debemos ir a matarla antes de que venga aquí la multitud enojada comenzó a marchar hacia el castillo con antorchas de fuego y espadas dejaron a Mauricio y a Bella encerrados en su casa pronto derribaron las puertas del castillo Gastón subió las escaleras y retó a la bestia a pelear pero la bestia había cambiado ya no deseaba pelear así que salió al balcón sin armas y trató de hablar con los aldeanos pero Gastón no lo quería así quería matar a la bestia así que lo atacó su espada atravesó el estómago de la bestia impactado la bestia agitó sus brazos para protegerse asustado Gastón caminó hacia atrás y cayó del balcón y murió de alguna manera Bella había escapado de su casa y llegó hasta el balcón justo cuando la bestia cayó al suelo te 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 amo Bella yo también te amo por favor no te vayas de pronto el castillo se iluminó con miles de velas mientras Bella aún estaba llorando junto a la bestia se convirtió en un apuesto y joven príncipe Bella soy yo me liberaste del hechizo de la bruja para romper el hechizo debí amar y recibir el amor de alguien me amaste aunque era una bestia me salvaste Bella me salvaste ¿realmente eres tú? cuando se abrazaron vieron el resto del castillo y el bosque florecer con hermosos árboles y flores ahora lo ves Tofu nunca debes juzgar a las personas por su apariencia lo siento Kia desde ahora siempre recordaré esto ¡oh kia! Tengo mucho miedo. ¿Podremos llegar a nuestro campamento? Sí, Tofu. No te preocupes. Llegaremos muy pronto. Pero todavía me siento asustado. Espera, déjame contarte una historia parecida. Eso te ayudará a distraer tu mente. Grisitos de oro Había una vez. Una pequeña niña llamada Grisitos de oro. Tenía el pelo dorado. Una mañana estaba caminando por el bosque y la pobre se perdió. Llegó a una linda cabaña. ¡Guau! Tocó la puerta. Pero no había nadie. Decidió entrar. La linda cabaña pertenecía a tres osos. Grisitos de oro tenía mucha hambre. Vio tres tazones de avena sobre la mesa. Primero probó una cucharada del gran tazón del papá. Esta avena está muy caliente. Luego probó avena del tazón mediano de la mamá oso. Esta avena también está caliente. Finalmente probó del tazón del bebé oso. Esta avena está perfecta. Y se comió todo el tazón. Pero ahora estaba cansada. Vio que en el salón había tres sillas. Esta es demasiado grande. Esta también es muy grande. Pero esta está perfecta. La silla se rompió. Grisitos de oro tenía sueño y subió por la escalera. Vio tres camas en la habitación. Se sentó en la primera cama. Y pensó. Esta es demasiado dura. Esta es muy blanda. Esta es la perfecta. Y los tres osos volvieron a casa. ¿Quién ha probado mi avena? Dijo papá oso. ¿Quién ha probado mi avena? Preguntó mamá oso. ¿Quién ha probado mi avena? ¿Y se la terminó toda? Lloró el bebé oso. ¿Quién se sentó en mi silla? ¿Quién se sentó en mi silla? Gritó papá oso. Subieron a la habitación y miraron. ¿Quién ha dormido en mi cama? Dijo papá oso. ¿Quién ha dormido en mi cama? Dijo mamá oso. ¿Quién ha dormido en mi cama? Y sigue acostada en ella. Gritó el bebé oso. Ricitos de oro despertó y vio a los tres osos. Tenía tanto, tanto miedo que saltó de la cama y se fue corriendo por el bosque. Y nunca más regresó. ¡Gitos de oro se perdió! ¿Como nosotros? No, Tofu. Nosotros no nos perdimos. ¡Mira! Ya llegamos al campamento. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!